Enrique Segura jubiló de periodista en Puente Alto y hace seis años compró este terreno con una casa por 15 millones de pesos en Laguna Verde, pero legalmente no le pertenece, solo tiene una cesión de derechos. Es parte de una gran parcela con un solo rol que fue dividida y vendida a otras 15 personas. Dueña entre paréntesis, porque si uno la tiene inscrita en el consagrador de Ines Raíces, yo pienso que alguna defensa tendrá en ese aspecto, porque además uno hace una inversión y nosotros pagamos contribuciones acá. Un problema que se repite en cerca de 12.000 viviendas que se han levantado en lotedos irregulares. No pueden acceder a permisos de obra y menos a servicios básicos. Nunca dicen que no se puede construir, nunca dicen que no hay luz, nunca dicen que no hay agua, nunca dicen que no hay camino, nunca dicen que hay transporte, no dicen nada. Fueron engañados, que le vendieron porcentaje y más que engañados fueron abusados y más encima el conservador se prestó para inscribir 500 metros, 300 metros, en circunstancia que eso no era lo legal. La gente pagó en una notaría, hizo el trámite en el consagrador de Ines Raíces, o sea, no fue de que están aquí así sin papel y sin nada. Terrenos que sin embargo se venden públicamente en el sector. Nos contactamos con uno de los oferentes, 1.800.000 pesos por 440 metros cuadrados. Si bien nos explica que se trata de una cesión de derechos, asegura que todos construyen de todas formas. Una práctica que el gobierno busca sancionar a través de una querella por venta ilegal de terrenos. Centenares de personas que han caído en esta trampa, hay un crimen organizado en torno a este delito que está contemplado en la Ley General de Urbanismo y Construcción. Nosotros vamos a ser absolutamente intolerantes respecto a este tema, no vamos a proceder a la regularización de loteos que provengan o de lugares que provengan de loteos irregulares. Entonces nosotros vamos a defender a la gente, la gente ya está viviendo ahí, a la gente se le vendió. Y por lo que te digo, que aquí hubo notarios que hicieron el trámite, la escritura y ya hay un conservador. Y esa gente tendrá que responder también por qué hicieron eso. Pero nosotros no vamos a dejar a la gente sola en ningún momento. La autoridad llama a informarse antes de comprar este tipo de terrenos porque arriesgan incluso la demolición de las viviendas, botando a piso el esfuerzo de muchas familias que por años solo soñaron con su casa propia.